Hablando de Bolívar que gana hoy con un gol inesperado, seguramente, pero un gol que vale en tres puntos y le permite acercarse otra vez al líder a un punto simplemente del Tigre. Pero vamos a analizar hoy aquí en la cancha qué más sabe de fútbol de estos dos que están peleando ahí arriba de nuestro torneo. Pero en la Copa Libertadores, ¿cuánta evolución está teniendo Bolívar? ¿Cuánta evolución está teniendo Diestrongues para ese objetivo? Que me parece ser el más importante para lo que va de este calendario. ¿Le está convenciendo usted lo que hace la Academia Paseña? ¿Le está convenciendo lo que hace Diestrongues? Son realmente equipos que se están potenciando, están en evolución pensando en esa fase de grupos donde todos estamos pendientes porque son los dos únicos que quedan en Copa Libertadores, tomando en cuenta que ya dos quedaron fuera, Nacional Potosí y Oliver Reddy.